Estamos de regreso. Bueno, bienvenido Alejandro Sandoval. Permíteme nada más un segundo. Hay un comentario de la señora Marilena Rivas Velázquez, quien nos dice que no hay buenas escuelas o malas, sino buenos estudiantes. No tiene nada que ver de qué escuela se es egresado. Tiene razón, desde luego que tiene razón. Aunque hay escuelas que hacen currículum importante por la calidad de sus egresados. Nos dice que... Qué pena que apenas nos demos cuenta del parentesco si ya lleva cinco años. Bueno, lleva exactamente dos años como jefa de epidemiología y lleva seis años trabajando en la Secretaría de Salud. No teníamos por qué habernos dado cuenta. No podemos manejar la nómina del gobierno, que es muy grande, y saber quiénes son y quiénes no son parientes del gobernador. Nos dimos cuenta por el tema del dengue, porque surgió la epidemia de dengue en Guanajuato, que ya va en alrededor de 700 casos registrados oficialmente, que aumentó la semana pasada esta, y que checamos que la jefa de epidemiología era esta joven doctora de apellido Melchor Márquez, y supimos de su parentesco, y así son las noticias. Lo damos a conocer hoy que nos percatamos. Bueno, y también nos dice que chequemos los premios obtenidos por el Estado de Guanajuato. Esos también se obtuvieron con ayuda. Los vamos a investigar también, con mucho gusto, y diremos lo que está bien y lo que está mal. Bueno, pero vamos a otros temas donde las cosas están muy mal, y es en la seguridad pública, la violencia. León vivió ayer un nuevo episodio de violencia muy grave, muy delicado. Alejandro Sandoval tiene los datos. Toda una familia fue levantada de su domicilio, y a la postre varios de ellos ejecutados. Otros no murieron, quizás porque la intención era matarlos a todos, y no se logró. Pero las cosas están muy delicadas en este sentido, Alejandro. Así es, muy buenas tardes, Arnoldo, y a todo el auditorio de Zona Franca. Fue efectivamente un multi-homicidio que se registra anoche en la colonia Jardines de Jerez, y esto se da momentos después de que cinco personas que se encontraban en un inmueble en la colonia San Miguel son levantadas, como se enseñaron. ¿Serán cuántos hombres? Son cuatro hombres y una mujer. Así es, entonces son ascendidos, pues los suben a una camioneta. O sea, el comando que a la postre los asesina, ¿irrumpe en su domicilio? Así es, ¿irrumpe en su domicilio? Aquí habría que hacer una precisión. Lo que pasa es que una de las personas fallecidas es padre de uno de los que resulta lesionado, y la mujer que muere era pareja también de uno de los fallecidos. Así es, habría ahí un parentesco de padre e hijo, y también por la relación de pareja que había entre ellas dos, en este caso de la mujer y un hombre asesinados. Y bueno, resulta que se habla de cuatro personas, cuatro sujetos armados, quienes ingresan a este domicilio de la calle Tierra Blanca, esquina con río Sumacinta, donde se registra esta... En San Miguel, el barrio de San Miguel, donde se registra esta privación ilegal de la libertad hasta ese momento. Incluso hubo... Se generó un reporte a la policía sobre estos hechos, y posteriormente... ¿Lo suben a un vehículo a todos? Sí, lo suben en una camioneta, en una camioneta con placas de Estados Unidos, que es asegurada posteriormente ahí en la cercanía. Pero los cuatro sicarios y los cinco secuestrados hasta ese momento levantados iban juntos en el mismo vehículo. Iban en el mismo vehículo, una camioneta, y son trasladados hasta la calle Crisantemos, esto en la parte de atrás de la clínica T53 del Seguro, en esta zona de Jardines de Jerez, y la calle Nardo, donde se registra el homicidio. Hay un señalamiento de que conforme los iban descendiendo... ¿Esto estaba ocurriendo a qué horas? Fue antes de la medianoche, más o menos entre las once y media y once cuarenta, y hay un señalamiento de que mientras iban bajando los de la camioneta, los iban baleando. Hay reporte de vecinos de múltiples disparos en esa zona. ¿La zona está habitada? Es una zona habitada, sin embargo la calle donde se comete este multihomicidio es una calle que está sin pavimentar, y es exactamente en un baldío que se encuentra enfrente a unas casas, donde son privados de la vida estas personas. Tres mueren en el lugar, ya el día de hoy la Procuraduría informó sobre las identidades. Uno de ellos era Miguel Ángel, alias el Mike o el Andín, de 42 años, quien se dice era comerciante de vehículos, se dedicaba a la compraventa de vehículos y tenía antecedentes penales por robo. No han especificado qué tipo de robo, pero tenía ya antecedentes, ya había estado preso en el Cerezo de León. La segunda víctima fue identificada como Carlos Tomás, de 42 años, alias el Pelón, comerciante de ropa, y la mujer Ivette Guadalupe, de 23 años, quien era residente de Estados Unidos y tenía dos meses de vivir aquí en San Miguel, pues con su pareja que también es privada de la vida. Y resultaron lesionados Emanuel, de 23 años, y Diego, de 22. Hay una versión de que... ¿Quién era la pareja de la mujer? No se ha especificado... Ese nombre no va a... No se ha especificado... No se ha especificado de los nombres... Exactamente. No han ni especificado de quién era pareja, pero sí de uno de los que fallece. Y resultan lesionados Emanuel, de 23, y Diego, de 22, hasta noche. Y Diego es hijo de Miguel Ángel, que es uno de los que murió, del que le decían el Andín. Y resulta que el día de hoy, al mediodía, nos confirma la Procuraduría la muerte de Emanuel, de 23 años de edad, con lo que sería ya la cuarta víctima de este hecho. Y bueno, pues una situación ahí complicada, porque prácticamente fue toda la madrugada en los trabajos de peritajes, y también hasta hoy, cuando se dio la atención ahí en prevención social a los medios, aún solamente se había practicado una de las necropsias, faltaban las otras dos, pero pues la causa de la muerte... ¿Los policías son avisados por los vecinos, por los que escuchaban disparos? Así es. Fueron avisados tanto en San Miguel, porque ahí es donde se da el levantón, se genera un reporte, y después se genera el reporte de los disparos en la zona de Jardines de Jerez, y una vez que cometen este hecho, los sicarios en la misma camioneta huyen, pero la dejan abandonada a unas cuadras de lugar en la esquina de Torreslanda, donde se encuentra un templo, está un templo ahí, la dejaron. Junto al seguro. Junto al seguro, sí, cerca del seguro, y ahí abordan, se habla de dos vehículos, un Mazda, y también se habla... Bueno, son dos vehículos, y un Nissan, en el que huyen posteriormente hacia Torreslanda, como hacia el distribuidor vial, y eso fue lo que ocurre. Hay también la información de que fueron detenidos tres menores de edad, uno de ellos de 14 años y de 17, posterior a estos hechos, y esta detención se da en San Miguel. Estas detenciones son confirmadas por la Procuraduría, pero... Esto ocurre en la madrugada. En la madrugada, sí. ¿Los vinculan a estos hechos? El asunto es que en la Procuraduría señalan que se trata de una carpeta de investigación aparte de lo que ocurrió en el... Porque hay medios que los han vinculado, como si fueran sospechosos del... Así es. Lo que pasa es que... Del homicidio. Lo que pasa es que una vez que se registra esto del homicidio, se genera esta operatividad de policías en la zona de San Miguel, muy cercano a donde son levantados, y ahí detienen a estos tres jóvenes. Entonces, de alguna manera, se pensó que estaban vinculados, o se piensa que están vinculados ambos hechos, es decir, la detención de los menores con lo que ocurre. Sin embargo, hasta ahora, la Procuraduría lo mantiene como una carpeta de investigación aparte. Entonces, vamos a ver en las próximas horas si realmente sí tuvieron o tienen algo que ver con el multihomicidio, o si es otro asunto. Se aseguraron tres armas, tres armas de juego... A los jóvenes. A los jóvenes, uno de 14, uno de 17 y uno de 19. Debería aparecer en los peritajes, ¿no? Así es. Tienen las armas, tienen las balas. Así es. Eso, esta información no ha sido proporcionada. Sin embargo, pues, es materia de investigación, y hasta el momento lo dicho es de que no tiene nada que ver. Bueno, es una jornada muy violenta. Empezó en septiembre. León ha estado relativamente tranquilo en el arranque de septiembre. Sí, relativamente tranquilo. Y no solamente son estos hechos de sangre ocurridos en la región, porque también el día de hoy en San Francisco se registran dos muertes. San Francisco del Rincón. En San Francisco del Rincón. Uno de ellos a las 8 de la mañana, 8.30 de la mañana, en el Boulevard Las Torres. Una persona que iba en una motocicleta, se encontraba afuera de un local de venta de bicicletas. Es ejecutado, llegan personas y lo privan de la vida. Esto ocurre, como te digo, 8 y media. Y más tarde, como entre 10 y media y 11 de la mañana, se registra un segundo homicidio. Y se registra precisamente en la colonia El Llanito o El Llano, que es en la misma calle donde, recordarás, en el mes de febrero asesinaron a una familia entera. Es en la misma calle, en la calle Sonora. Se dedicaban a la reparación de calzados. Sí, que tenían un taller de calzados. Efectivamente. Es en la misma calle, de hecho, es en la esquina de donde ocurren estos hechos. Me mataron a una mujer, una señora grande ya. Así es. Entonces, la violencia, pues, en la región, en el día, pues, digamos que en 12 horas se registran 6 homicidios. Son los 4 de aquí. En la zona metropolitana de León. Así es. Entonces, pues, es una situación complicada. La persona que sobrevivió del multi-homicidio anoche está grave también. Sí, se reporta como grave. Y hay un señalamiento de que esta persona acudió a pedir auxilio a un puesto de tacos ahí en Jardines de Jerez para reportar lo que había pasado. Esto no ha sido confirmado por la autoridad. Lo que sí es que sí se encuentra en estado grave. Bueno, ¿es la información, Armando? Alejandro, muchísimas gracias. Pues, muy buenas tardes. Yo creo que después hay que revisar las cifras del secretariado sobre agosto, porque me tengo que agosto es otro mes que aumenta a nivel estatal el repunte que ya habían tenido junio y julio. Sí, seguramente a nivel estatal sí se registra un aumento considerable. Vamos a estar al pendiente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hago una pausa. Regreso en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!